Listo, para agregar indicadores en TradingView realmente es sencillo. Ya vimos en los otros videos cómo registrarnos en TradingView, cómo configurar el TradingView ahorita para agregar los indicadores. Es muy simple, usted escoge el símbolo que quiera, ya sabe que los puede añadir aquí, el que usted quiera, ahí le van apareciendo EVPAUD, voy a poner un ejemplo, aquí usted escoge el que quiera, voy a escogerlo acá, el que queda de último. Y en la parte de acá arriba, superior, dice indicadores. En esta zona, usted puede agregar los indicadores, yo le recomiendo que empiece agregando el MACD, que es uno de los más utilizados por las personas, el de convergencia y divergencia, aquí está la configuración que yo recomiendo para el MACD, aunque no recomiendo usarlo mucho, es así como viene, 1226.9. Para ya el MACD en el estilo, pues ya usted lo coloca de color que quiera, yo por lo general lo que hago es ponerlo siempre todo en negro, y a colocarlo todo en negro, pues básicamente, menos el MACD, ¿no? Ahí ya está, y ahí me quedaría el MACD. Muchas personas me preguntan cuál es el indicador que está abajo, es el MACD. Para mirar las divergencias y las convergencias del mercado, ya ustedes ahí empiezan a mirar, que aquí el precio converge y diverge muchísimas veces, y es un buen indicador para mostrarnos ese tipo de movimientos. O sea, aquí está una subida en el precio, pero aquí quito el magnet, y hay una subida en el precio, y hay una bajada de la fuerza, y el precio al final termina haciéndole caso, o dibujando lo que el MACD demostraba. Ahí están las divergencias, obviamente, pues todo esto es mucho más profundo que solo mirar esto, pero ustedes pueden agregar ahí el indicador. Otro indicador, muchas personas utilizan las medias móviles, usted le pone aquí EMA, y le sale media móvil exponencial, o le pone SMA, si quiere la media móvil simple. Entonces aquí hay diferentes y gran cantidad de indicadores, están los incorporados, los favoritos, la biblioteca pública. ¿Qué pasa? Muchas personas crean indicadores y los suben aquí a la plataforma, yo uso los que están incorporados, me parece mucho más fácil. Aquí en los incorporados está la media móvil, está el ancho de bandas de Bollinger, están las bandas de Bollinger, está los Kellner Channel, que son los utilizados en muchos gráficos de futuros, está el RSI, el indicador de divergencia, el estocástico, bueno, los que ustedes quieran. Yo por lo general, le digo a la gente que le gusta usar medias móviles, media móvil exponencial, aquí está, y ya usted viene acá a la configuración, mire que le aparecen en el menos y en el más, ahí le aparecen. En la configuración usted le puede cambiar el estilo, el color, lo que quiera, y la entrada de datos ya le pone la cantidad de periodos que quiera, eso ya es a gusto de cada persona, muchas personas las usan de diferentes maneras, nosotros podemos cambiar aquí esto, digamos de color así, y ahí está, si los queremos ocultar, aquí está el ojito para ocultarlo, en esta parte del lado del indicador, también podemos ocultar este, o sea, ya es a gusto de cada persona, como va trabajando, yo en términos generales, no uso los indicadores, no me gusta, pero pues ya es cuestión de cada persona, si los usa o no los usa, yo vuelvo y quito esto, para quitarlos, quito esto, y ya me queda el gráfico otra vez limpio, y los puedo volver a agregar cuando yo quiera, los puedo poner en favoritos, los puedo poner donde yo quiera, listo, entonces ahí está, como agregar indicadores, como quitarlos, y como configurarlos, siempre recuerden, en el botón de la tuerquita, para poder configurar, la X para borrar, y en el ojito, para poderlo ocultar, espero que les haya servido, este pequeño tutorial, de como agregar indicadores, en TradingView, y bueno, nos vemos en otro video, chao, chao.